El almuerzo además en concreto hoy es muy tradicional, se acerca mucha gente ligada o profesionalmente o no tanto, es algo que gusta y la gente le da continuidad a la festividad. De momento que nos cuiden en la carretera y lo demás ya casi habría que pedírselo más a los políticos, pero esto ya es solo fe. Esto hasta las comidas tienen que ser ya una jeringuilla y una jeringuilla para cada uno y aquí no hay que parar a comer ni a cenar ni a nada más que leña. Aunque estén a un kilómetro de casa no pueden llegar a dormir a casa, hay que quedar donde sea, hay que parar allí y eso trae problemas. Yo soy la otra parte del camión, nosotros estamos coordinando para facilitar las mejores rutas y para que hagan los menos kilómetros de vacío. En Francia pues están mucho más preparados que en España, estamos un poquito por detrás. Hay mucha diferencia en todo, en carreteras, en la manera de las empresas donde vas a descargar, cómo están preparados. En Holanda y Perugía están bastante bien y Alemania. El detalle que han tenido conmigo de arruparme de 40 años trabajando y ahora pensar que el lunes ya no tengo ninguna obligación cuesta consumir casi al principio. Sí, se engancha. A mí me ha gustado de siempre. He estado 38 años y se engancha porque yo no he hecho otra cosa nada más que trabajar. Se ha hecho muy a gusto toda esta faena. Todos estos años que hemos estado así de atrás se ha hecho una faena muy a gusto y cada día que no llevas el camión porque te faltaba algo. Yo hago internacional ahora, voy bastante a Francia, ahora hago bastante Francia e Italia. Pues nacional, por toda España. Yo hacía transporte nacional aquí solamente por España. Aquí Barcelona, Madrid, todo esto así. Más bien al extranjero no se ha ido para nada. ¡Gracias! ¡Gracias!